Para conmemorar el mes de la mujer, la Universidad del Valle dio inicio al evento Mujeres Haciendo Historia. Se trata de un ciclo de charlas con ingreso gratuito sobre el papel femenino en Colombia y América Latina que se extenderá hasta el próximo viernes 10 de marzo. Mujeres Haciendo Historia es una plataforma académica que busca la circulación y apropiación social del conocimiento. Nuestro equipo está conformado por cuatro historiadoras y una literata que buscamos ser un espacio de reivindicación femenina para visibilizar los aportes a las ciencias sociales y humanas. La agenda incluye paneles de discusión, mesas de ponencia y muestra editorial que tendrán invitadas nacionales e internacionales, entre las que están Alison Villaquirán de Michoacán, México, Kelly Joana Alegría de Ecuador y muchas más. Ellas se presentarán de manera presencial y virtual. Toda la información del evento estará disponible en las redes sociales de Mujeres Haciendo Historia.